Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey. Que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my VIP que tú tienes en la calle. Júscate a una mujer seria pa' ti, chacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito. No, 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 no. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No quiero ser así. You look so happy when I'm not with you. You look so tired of me when I'm not with you. You look so tired of me when I'm not with you. You look so tired of me when I'm not with you. You look so tired of me when I'm not with you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!